Desarrollando el ejercicio que se profesó en el video anterior, en el que tengo un hueco, voy a desarrollar un experimento en ese hueco, donde voy a sembrar entre tres tipos de planta, el primio, el guayacán, el eucalipto, solamente uno. Tengo dos tipos de tierra que voy a utilizar, o dos tipos de abono que voy a utilizar para mezclar con la tierra. Tengo tres techos y pues necesito calcular cuántas maneras tengo para desarrollar ese experimento. Cuántos tipos de experimentos pudieran resultar, aunque eso no tengo un hueco. Entonces, vamos a utilizar esta técnica, donde escribiremos entonces cada tipo de planta, además del tipo de abono que utilizaremos, y de ahí desprenderemos las ramas para cada uno de los tipos de techo. Esto con el objetivo de pronto, ni hacerlo de pronto en una orden, pensando que quizá va a la planta junto con el tipo de abono, y luego de último, el techo. Sin embargo, el orden de, digamos, de los factores en este caso, puedo utilizar primero los techos, luego las plantas y luego el tipo de abono, siempre voy a obtener el mismo resultado. En la descripción del video escribiré la respuesta definitiva del número de formas que puedo desarrollar mi experimento. Muchas gracias.